tercer paradigma la competencia a ver mamita este la experiencia laboral la tengo yo no tú además yo soy de finanzas tú no tú tú crías chicos este mira las decisiones de dónde vamos a cocinar la voy a tomar yo porque yo soy el que el que dice cuál es el presupuesto y para que nos alcanza si yo sé más tengo más digo más hago más puedo más que tú tonta cuarto paradigma a tú no piensas como yo yo te mato piensa esto a nivel macro a nivel planetario no tanto a nivel de nuestro planeta guerras internacionales interreligiosas interclase intergénero inter lo que quieras hay jerarquía uno domina el otro no se jode hay confrontación yo tengo la razón a mi edad uno porque competencia porque yo puedo más que tú así que de rodillas a no piensas como yo pues te mato se acabó el problema